Hay que recordarle al FC Barcelona y al señor Laporta que adulterar la competición es contar con el beneplácito de la liga para poder inscribir a futbolistas en base a unos ingresos que nunca llegaron al FC Barcelona y así ganar una liga. Hay que recordarle también al FC Barcelona y al señor Laporta que adulterar la competición es acabar imputado por el fichaje de Neymar por delitos fiscales de todo tipo. Hay que recordarle también que adulterar la competición es meter al señor Joan Gaspar en la federación a hacerte de enlace con Gaspar, hacer que ganaran elecciones en los el clan Negreira, el clan Sánchez-Arminio y el clan Villar. Hay que recordarle que adulterar la competición es colocar por ejemplo a Albert Soler recién salido del FC Barcelona en el Consejo Superior de Deportes. Por cierto, ayer se reunió Laporta con el presidente del Consejo Superior de Deportes en otra de estas fotos de la España fea, de la España de la inmundicia. Y hay que recordarle a Laporta también que por ejemplo adulterar la competición puede ser saber qué árbitros te van a pitar, tener árbitros a la carta porque estás pagando al vicepresidente del CTA o que los árbitros que van a arbitrarte un día por la noche estén comiendo, estén cenando el día anterior o estén en el coche con el hijo del vicepresidente de los árbitros al que pagabas y al que también pagabas. Así que si quieres hablar de adulterar la competición podemos hablar de eso. Si quieres hablar de valores tú eres por ejemplo el que ha repescado a Benaires, un tío que está denunciado y que está señalado como acosador de niños en las canteras por las que ha pasado. Si quieres hablar de valores y de moral tú eres el tipo que están diciendo prensa de Cataluña como el periódico que está viendo explotación en las obras del Camp Nou. Y si tú quieres hablar de moral también pregúntale a tu amigo Sandro Rosel por qué los exámenes de toxicología concluyen que el primo Davidal o el hermano Davidal no me acuerdo no era ni el primo ni era ni el hermano. No estáis para dar ningún tipo de lección respecto a la integridad de la competición porque sois vosotros y sólo vosotros los que en toda la historia no sólo del fútbol español sino del fútbol se ha demostrado porque se ha demostrado que habéis pagado 20 años al vicepresidente de los árbitros. Sois la mayor desgracia del mundo del deporte. Eso es el Fútbol Club Barcelona. Y tú eres un populista que además aprovechando todo esto porque te ha venido de perlas lo de Negreira, veremos si acabas con tu culo grasiento en la cárcel, me supongo que no, por cómo es este país y por el tema de las prescripciones, pero te está viniendo esto de cojones porque a la turba que tienes a esa misma que gracias a los medios de comunicación, a los youtubers, a los streamers, a toda la purrela que tienes comprada, no te está haciendo las preguntas que deberían hacerte.